Que pueda entender, Señor, que en las cosas de Dios quien ora entiende, y quien no, no entiende nada o casi nada. Que tome conciencia que si los cristianos orásemos más y mejor, los problemas de fe disminuirán en gran número. O desaparecerían por completo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.